Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy vengo a hablaros de una marca que seguramente no conocéis para vuestros EDCs y que la verdad yo llevo usando bastante tiempo y tiene muy buena calidad. Se trata de Blom, es una marca española, residen en Madrid, son un par de hermanos que tienen un taller y han fundado esta marca. Lo hacen todo artesanalmente y cuando digo artesanalmente me refiero a que lo hacen a mano, pero es que lo hacen a mano con una calidad brutal. Los que me seguís tanto en mis canales como en Instagram ya habréis visto que yo tengo una cartera, la Zipet, que se llama, de esta marca, de Blom. Como veis la tengo llena porque es la cartera que uso habitualmente. No sé el tiempo que tiene, no sé si tendrá como un año, llevo usándola y os juro por Dios que es que no quiero otro tipo de cartera. O sea, de hecho la quería renovar y por eso estamos hoy aquí. Porque os voy a contar lo que he pillado y quedaos hasta el final porque tenéis sorpresita. En su día pillé la Zipet y pillé un tarjetero que tengo sin estrenar por casualidades de la vida, porque no lo he estrenado, no por otra cosa, pero muy, muy chulo, ¿vale? Lo tengo impoluto porque está sin estrenar y, bueno, algún día lo estrenaré. Pues estos dos artículos pillé en su día de la marca Blom, pues un poco por probar, porque me salía en publicidad y yo tenía, tengo un amigo que tiene esta cartera en color marrón, creo que la tiene, y me dijo que es la mejor cartera que ha probado él en la vida. Y dije, joder, yo que confío en este chaval. Digo, voy a probar el tanto que me sale en publicidad y me compré esta. Y os digo, de verdad, que no he tenido una cartera mejor. Y yo ya no cambio. Mirad, esta, que es la edición anterior, os voy a enseñar la Zipet 2.0, que es la que tienen actualmente en stock y que me llamó mucho la atención por una novedad que trae. Tiene hueco para tarjetas, caben 14 tarjetas, yo creo que tengo alguna más, o sea, caben más realmente a la hora de la práctica, ¿vale? Bueno, veis ahí que tengo tarjetas y tengo algún papelillo y tal. Y luego en el otro bolsillo, pues es el bolsillo para billetes, monedas... Esto rojo no es otra cosa que la Swisscar Lite de Vittorio Knox. O sea, llevo hasta la Swisscar en la propia cartera. O sea, veis lo bien que entra y todo. Y aquí tengo billetes y monedas. Sí que esta es un poco engorrosa cuando llevas monedas para sacarlas, porque siempre tienes que estar haciendo así, no sabes cuántas monedas tienes, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, ¿qué han hecho en la nueva Zippet 2.0? Que me encanta, o sea, es algo que me encanta. Bueno, pues aquí la tenéis. Ahora os lo voy a enseñar todo más de cerca, ¿vale? La Zippet 2.0 es... Yo creo que el tamaño es... Un poco más grande. No, bueno, sí, igual un milímetro más grande que su predecesora, ¿vale? Pero tiene el mismo bolsillo para... Esta vez creo que son 12 tarjetas, hombre. De espesor algo tienen que quitar. Pero seguramente quepan más, basado en mi experiencia. El bolsillo para billetes. De toda la vida de Dios. Pero trae otro bolsillo adicional en la parte trasera para las monedas. De forma que tú abres y dices, hostia, tengo tres euros. Y ya directamente, pues, es mucho más cómoda. Además, le han incorporado esta argolla por si le queréis, por ejemplo, meter una arandela con las llaves. Y así lo tenéis todo súper, súper, digamos, comprimido en poco espacio. Que a mí, al final, yo no llevo bolso, llevo riñonera. Y, pues, muchas veces es lo que me compensa llevarlo en poco espacio. Así que esta es una opción genial. Calidad excelente. O sea, está hecho a mano, pero tiene una calidad excelente. Y como yo también necesitaba, quería, sí, y necesitaba, porque la riñonera... Yo llevo riñonera en verano, en invierno no llevo nada, porque lo llevo en los bolsillos de la cazadora. Pero en verano yo llevo riñonera y quería cambiar la que tengo, que está un poco chuscada. Entonces he pillado esta maravilla. Mirad qué chulada de diseño y, además, es súper, súper amplia. Tiene el bolsillo principal. Por fuera solo tiene un bolsillo, pero es que por dentro tiene un bolsillo interno para que guardéis todas vuestras cosas prohibidas u ocultas o documentación para que no venga el mítico caco y os lo robe. Está genial. Estos dos artículos he pillado recientemente en la tienda online de Deblom, que estaréis viendo en pantalla, que tiene de todo. Tiene llaveros, lanyards, carteras, bolsos, estuches, riñoneras... Tenéis una amplia selección de productos, todos hechos a mano y de gran calidad. Desde aquí agradecer a los chicos de Deblom el detalle que tuvieron conmigo porque me mandaron un llavero, mirad, qué llavero más guapo. Mirad el cierre, o sea, es de buenísima calidad. Un llavero hecho a mano y un lanyard. Mirad también la correa, qué calidad tiene para colgar la propia cipet 2.0. La podéis colgar del lanyard de la argolla y llevarla colgada y no tener que llevar ni bolsillos, ni riñonera, ni nada. O sea, tenéis una multitud de opciones impresionantes. Y además, tengo una sorpresita para todos vosotros. Y es que con el código Voltios, con la compra de un artículo en la web, tendréis un 15% de descuento hasta el 18 de marzo. Así que daos prisa, aprovechad y pillados la cipet 2.0 porque es un productazo. No os vais a arrepentir, o sea, si no, no os lo diría. Podéis ingresar el código Voltios en mayúscula tal y como estáis viendo en pantalla en la web con la compra de un artículo. Automáticamente se os... le dais a validar y se os descontará el 15% del artículo en vuestra cesta de la compra. Así que nada chicos, espero de verdad que os haya gustado esta pequeña review. Hacedme caso, id a pillar algo porque es vuestra oportunidad. Y si os ha gustado el vídeo, si es así, solo, solo, si es así, ya sabéis de sobra lo que toca. Dadle un buen me gusta, podéis suscribiros al canal justo por aquí o seguid viendo vídeos justo por acá o las dos a la vez. Nada chicos, como siempre, como no, yo os espero en el próximo. Un saludo a todos.